Música Ejercicio musical Cada parte del cuerpo tiene una correspondencia con un determinado tono. Si cantas correctamente Do, significa que sabes lidiar con las dificultades. Al cantar bien Re, sabes lo que es el crecimiento. Cantando bien Mi, significa que estás respondiendo bien a las condiciones exteriores. Cantando Fa, de la misma manera, tienes suficiente magnetismo. Para pensar correctamente, cantar bien Sol es lo mejor. Las personas que cantan La en forma correcta, siempre finalizan sus actividades. Y al cantar bien Si, sabes cómo reconciliarte con los demás. Durante la ejecución de los movimientos, se debe mantener una dinámica y las manos no deben estar sueltas. Si llegas a encontrarte en situaciones donde tus asuntos no van bien, practica estos ejercicios. Tu estado de ánimo cambiará enseguida. Les entrego estos ejercicios cantados que se aplican para sanar. Si, sabes cómo lo clinical Si, sabes cómo lo publiczcan para sanar. ¿Cuál es la curación? ¡Gracias!